Escuchamos a Lady Gaga con Disease, este nuevo video que se acaba de lanzar. Muy buenos días, les saluda Rebeca Pérez como todos los miércoles y viernes solamente aquí en VN Online. Y empezamos Showbiz con las mejores noticias de entretenimiento. Por supuesto, el día de hoy vamos a hablar de absolutamente todo y el especial no se pueden perder de Lady Gaga este sábado a las 14 horas. Así que atención Little Monsters fanáticos de Lady Gaga, escríbanos al WhatsApp para que podamos poner tu música favorita de esta excéntrica cantante Lady Gaga que definitivamente dejó su marca en el mundo del pop. Así que todos los detalles acerca de su vida este sábado a las 14 horas y vamos a tener el mejor playlist de Lady Gaga que hace poco también estrenó la película del Joker que fue... Muchos dijeron que no estuvo tan buena, pero díganme ustedes sus comentarios. Yo creo que Lady Gaga es una de esas artistas multifacéticas que puede hacer absolutamente todo. Y hoy en el programa de Showbiz vamos a hablar de todo un poco, una competencia de Timothee Chalamet, de quien se parece más a este famoso actor. Y para aquellos que todavía no tienen su disfraz de Halloween, Rincón de Buenos Aires tiene opciones fabulosas para vos. Así que no te preocupes que al final del programa vamos a poner algunas opciones que puedes tener para este Halloween que ya está cada vez más cerca. Así que recordemos que Halloween es el 31 de octubre, pero el fin de semana de noviembre también van a haber algunas fiestas de Halloween a pesar de que algunos se adelantaron el fin de semana pasado. Así que no te preocupes porque la propietaria de Rincón de Buenos Aires, Nueve Mía, estará pasando por BM Online para comentarnos absolutamente todos los disfraces. También algunos outfits que te puedes comprar de esta fabulosa tienda ubicada en Barrio Villamorra. Así que no te vayas a ningún lado a agarrar tu cafecito, tu té, pero antes de empezar les invito para que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Les estamos como arroba Bruno Massi TV en todas las plataformas en TikTok, en Instagram, en Facebook y en X. Ahí nos pueden seguir y a mí como arroba RebecaPérez.tv. También tenemos nuestras plataformas digitales de BM Online disponibles en Google Play y la App Store. Estas son nuestras plataformas que también pueden ver este mismo programa en vivo. Nos están viendo a través del canal 21 de Tigo TV o a través también de nuestra página web que es www.brunomassi.com.py que es donde pueden ver este mismo programa en vivo en la comodidad de tu dispositivo favorito. Así que toma tu cafecito y sentate porque ya empezamos con la primera noticia. Hay cosas que solamente pasan en Nueva York. Por ejemplo, un concurso de ¿Quién le parece más al actor Timothy Shalomade? Esto ocurrió en Nueva York este fin de semana. Un fanático decidió hacer un concurso en medio de Central Park para ver quién le parece más al actor Timothy Shalomade. ¿Y quién se iba a imaginar que el mismo actor iba a aparecer en este famoso concurso y apenas lo reconocieron? Porque había tantas personas que le parecían al actor estadounidense que casi no le reconocieron a Timothy Shalomade. Que sorprendió a cientos de fans y competidores cuando apareció inesperadamente en un concurso de imitadores de él mismo. Esto ocurrió en el Washington Square Park en Nueva York mientras se llevaba a cabo un evento creado por el youtuber Anthony Poe y la influencer de Instagram Tamir Omari. A solo 30 minutos de haber iniciado, el actor irrumpió entre la multitud de espectadores y participantes provocando gritos, aplausos y asombro generalizado en todo este fabuloso evento. El premio al mejor imitador fue para Miles Mitchell, quien con un disfraz de Willy Wonka completo con el maletín y los dulces para el público se ganó el corazón de los jueces. Sin embargo, debido a la falta de permisos para el evento, la policía disolvió la reunión y arrestó a cuatro asistentes. El organizador Anthony Poe, quien recibió la multa de 500 dólares, declaró Así es la cultura pop y esto es el precio de la cultura. Refiriéndose al alcance de este fabuloso concurso que empezó como un trend de TikTok y pusieron carteles en las calles de Nueva York, pero quién se iba a imaginar que el mismo Timothy iba a aparecerse en este concurso. Los organizadores habían promocionado el evento con carteles por toda la ciudad y recibieron 2.500 o 2.500 personas que confirmaron la asistencia de este fabuloso evento que fue toda una sorpresa. Así que, ¿quién se imaginaría que el mismo Shadow Main apareciera en este fabuloso evento? Así que decime vos, ¿cuál fue el que más se le parece a Timothy Shadow Main? Aquí vemos algunas opciones de algunos concursantes y muchos dicen que el que ganó, el que estaba disfrazado de Willy Wonka, no le parece para nada a Timothy Shadow Main. Aquí está el que ganó el premio, supuestamente, el que más se le parece al actor Timothy Shadow Main. Así que diganme ustedes sus comentarios al WhatsApp, por cierto, es 0974-700-600. Escribanle sus comentarios, absolutamente todo que nosotros leemos todito. Y hablemos ahora de Tom Hardy que derritió los corazones de millones en una entrevista promocionando su nueva cinta, Venom. Por supuesto, esta es la tercera película que él estrena y él está promocionando la película con varias entrevistas, pero le sorprendieron al actor cuando justamente le trajeron a estos perritos adorables que están en adopción en una entrevista con Sensacine México. Y, por supuesto, todos los perros de Adoptaméxico aparecieron aquí. Y fue el mismo Tom Hardy que le apoyó a esta organización mexicana. Y entre ellos estaban Rock, Paco, Changa, Luca, Duquesa y Tina, quienes de inmediato mostraron su cariño por el actor. Conmovido por las historias de estos animales, Hardy expresó su deseo de adoptar a Paco y Duquesa, aunque no pudo debido a que su mascota Blue no acepta nuevos integrantes. Pero definitivamente este actor que parece muy fuerte, tiene un corazón muy, muy realmente suavecito. Lo ves y parece como muy macho, muy malo, pero por dentro es todo un amor de persona a Tom Hardy. Y, por cierto, la nueva película de Venom, Last Dance, ya está en los cines para los que quieren ir a ver este fin de semana o para Halloween. Una película terrorífica, un poco de acción, un poco de todo para aquellos fanáticos de Marvel. Pero definitivamente los compañeros de Sensacine en México sorprendieron al actor trayendo estos animales que están ahora en adopción. Miremos parte del clip. ¡Hola, Changita! ¡Vete con ellos! No, Changa. ¡Oh, my goodness! ¡Oh! Oh. Doctor told me that my heart could stop at any time, but with proper care I can have a normal life. I'm willing to give every single heartbeat, oh. 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 To whoever gives me a chance. Oh my God. This dog doesn't know me from Adam, and look at the love that it's given me. It's been hard to find someone who will adopt me. People are often afraid of these kinds of challenges, but I promise I'm affectionate, sweet and playful. I'm also a bit grumpy with big dogs that bother me, but that's another story. So guys, I want to ask you another show about this. Tom Hardy no fue la excepción porque babeó con todos estos perritos que están en adopción. Incluso él mismo fue el que compartió y también incentivó a los mexicanos y a todo el mundo a adoptar. Y que posiblemente todos estos perritos adorables encuentren un nuevo hogar. Definitivamente una entrevista emocionante porque ya vemos que cuando se promociona una película usualmente se habla del personaje, cómo se preparó, pero no Sensacine México, que fue el que organizó esta entrevista con la famosa organización para perros. Decidió hacer un giro inesperado y justamente sabiendo que el actor ama a los perros y promocionó la película y a la vez promocionó a las personas que adopten y que no compren. Definitivamente algo emocionante y muy, muy tierno del actor porque quien podría haber dicho no, estamos acá para hablar de la película. Pero definitivamente tiene un corazón gigantesco Tom Hardy. Y hablemos ahora de Tom Brady que aparentemente no está muy feliz con la noticia que explotó al internet que la supermodelo Gisele Bundgen está embarazada de su novio Joaquín Valiente. Una noticia que nos tomó a todos por sorpresa. Gisele Bundgen está nuevamente en el centro de atención con la inesperada noticia de su embarazo con su actual pareja Joaquín Valiente. La modelo brasilera se aseguró de informar personalmente a su ex esposo Tom Brady, quien es el padre de sus hijos mayores Benjamin y Vivian. Tom, aunque no ha hecho una declaración oficial, pareció reaccionar en redes sociales con una historia de Instagram donde compartió una melancólica canción de The Chicks y una foto de una puesta de sol. Y como se conocieron Joaquín y Gisele, ya habíamos hablado acerca de esto, pero ellos se conocieron cuando los hijos de ella comenzaron a tomar clases de Jiu Jitsu en Los Ángeles. Así que la modelo le llevó al estudio de justamente de Joaquín, que tiene él con sus hermanos en Los Ángeles. Y fue ahí cuando la modelo decidió también tomar unas clases. Y después todo fue historia de amigos, pasaron a amantes, porque ellos se conocieron cuando Gisele todavía estaba casada. Así que, bueno, hagan ustedes sus conclusiones. Ella misma decidió tomar estas clases, lo que llevó a entablar una amistad con Joaquín Valiente, que también es propietario del estudio de Jiu Jitsu. Así que, si quieres estar con una supermodelo, puedes ponerte las pilas, porque si este entrenador puede hacerlo, ¿por qué no vos? Según TMZ, Gisele estaría en su sexto mes de embarazo y espera su segundo bebé, o su nuevo bebé, mejor dicho. Este ya sería el tercero y primero con Joaquín Valiente. Y estaría naciendo para inicios del año 2025. Una fuente cercana a la pareja reveló a People que Gisele y Joaquín están felices y emocionados por este nuevo capítulo. Definitivamente esta noticia captivó la atención de todos en redes sociales. Y pasemos ahora a hablar de música, porque otra persona que captivó a todos aquí en América Latina fue Chayanne, que confirmó que va a estar pasando por Paraguay en su nueva gira internacional, por supuesto, por América Latina. Definitivamente no es la primera vez que pasa Chayanne por Paraguay, pero definitivamente va a captivar la atención de millones. El incomparable Chayanne regresa a los escenarios de América Latina con su gira Bailemos Otra Vez Tour. La cita en Asunción, Paraguay será este 26 de julio para el año 2025 en el Jockey Club. El concierto promete una experiencia inolvidable con su recorrido de sus grandes éxitos como torero y dejaría todo. Junto a sus nuevos singles, Chayanne, con más de 50 millones de álbumes vendidos, regresa con una renovada energía y con una imagen fresca que ha revolucionado las redes sociales. Chayanne ha visitado Paraguay en varias ocasiones, dejando huella en cada una de sus presentaciones. Su primera visita fue en 1992 como parte de su gira Provócame, seguida de otras exitosas presentaciones en 1999, 2012 y 2015. Y esta sería la quinta vez en el país donde una vez más hará vibrar a sus fans con su carisma y talento. Y también el reciente sencillo que fue todo un éxito. Todas las señoras estaban bailando con esta bachata que lanzó hace poco nomás. Así que señoras atentas porque ya viene el esposo y el novio de todas las señoras del Paraguay. Creo que este es el hombre después de Marco Antonio Solís que las señoras más se vuelven locas. Yo me acuerdo que cuando vino Chayanne en el 2015 creo que fue una locura. Creo que Luis Miguel y Chayanne son así figuras que mueven absolutamente todo el país. Y chicos ya llegó Halloween y como es de esperarse vamos a ver que se vistieron o de que se vistieron mejor dicho tus celebridades favoritas. A pesar de que Halloween es mañana ya muchos se adelantaron el fin de semana para disfrazarse de sus figuras o personajes favoritos. Y Selena Gomez posteó una foto yendo a una fiesta de disfraces. Ella se disfrazó de Alicia en el país de las maravillas. Así que si todavía no te disfrazaste de nada ya sabes que puede ser Alicia. Muchos se ingeniaron también en redes sociales que no solo usan personajes digamos de ficción. También personajes de películas, de reality shows. Creo que hoy en día te puedes disfrazar hasta de vos mismo. Pero muchas personas ya no optan digamos disfrazarse de cosas tan digamos imaginativas. Pero definitivamente la creatividad se desenvuelve en esta famosa fecha terrorífica. Así que llegó Halloween y las celebridades ya están desfilando con sus disfraces. Y después también tenemos a Sophie Turner que dejó a todos sin aliento como Trinity de Matrix. Así que esta es una película también muy querida. Un poquito vieja pero icónica ¿verdad? La película del Matrix es una de las películas más digamos avanzadas para su época. Y hasta ahora muchos son fanáticos de la franquicia. Después tenemos a Lizzo. Siempre atrevida se disfrazó de una caja del popular supresor de apetito ozenpic. Porque recordemos que South Park hizo un sketch de Lizzo. Cómo tienes que bajar de peso. Nada más tienes que ser Lizzo y vas a ser más delgado o delgada. Así que definitivamente un digamos chiste hacia esta serie que se burló de ella. Un look que promete ganar también un poco de confianza. Además Lizzo bajó de peso ¿eh? Compartió en sus redes sociales que ya no es más vegana pero sí bajó bastante de peso. Ahora no sabemos si es con ozenpic. Capaz acá nos está tirando un niño inesperado. Y bueno varias celebridades que vamos a poner en pantalla que compartieron sus looks. Aquí tenemos ¿Ella quién es? Ella me parece que es Ice Spice ¿verdad? Que se disfrazó no sé de qué. Digamos ustedes en los comentarios y al Whatsapp. Ah el quinto elemento claro la película. Sí con Bruce Willis. Esta es una de mis películas favoritas. Después ¿cuál tenemos? A ver. Siguiente. ¿Quién es ella? No sé quién es ella. Bueno. Digamos ustedes en los comentarios cuál es tu disfraz favorito de tu figura o celebridad favorita. Definitivamente muchas decidieron disfrazarse de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno aquí vemos a Victoria Justice de Coraline que regresó también a los cines. Uno de los personajes animados más queridos también. Y después acá tenemos a... ¿Quién era? Ella era... Ahí está la gatúbela que se disfrazó de bruja. Hayley Berry. Hayley Berry. Hay atrás estaba Hayley Berry que se disfrazó de bruja. Y esto fue el año pasado las Kardashians que también hicieron este sketch. Bueno muchos dicen que la reina de Halloween es Heidi Klum. Pero yo personalmente pienso que las Kardashians son las reinas de Halloween porque siempre hacen disfraces fabulosos y decoran toda su casa. Y aquí le vemos a Kylie Jenner y a Kendall Jenner cuando hicieron este sketch el año pasado. Así que vamos a ver el viernes de que se disfrazan las Kardashians. Así que pasemos al siguiente tema porque Esther Espósito está hablando de todas las críticas hacia su nueva imagen. Aparentemente muchos en redes sociales la criticaron por rellenar su cara demasiado. Así que ella está harta de todas estas personas que la están criticando en redes sociales. Justamente en Bazaar Woman of the Year 2024 celebrado en Londres. Ella habló acerca de las críticas a las celebridades o figuras públicas. Todo comenzó con la apariencia de Esther que desató un torbellino en los comentarios en redes sociales. Muchos se preguntaron si había pasado por un consultorio o un cirujano. La actriz que lucía un rostro más hinchado de la habitual causó que muchos en redes sociales hagan sus comentarios y sus conclusiones. En respuesta a los chismes, Expósito no solo defendió su derecho a cambiar, sino aprovechó la oportunidad para invitar a todos a reflexionar sobre la obsesión con los estándares de belleza. Escuchemos un clip de lo que fue la presentación de Woman of the Year Bazaar 2024 con la actriz Esther Expósito. ...sobre todas las formas tan distintas de violencia que recibimos las mujeres, sobre todo. Y me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda detrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello. Y hoy quiero ser yo la que señale a esas personas y les diga que lo que hacen no está bien. No se opina, y menos públicamente, sobre el físico de otra persona. Y menos todavía si no tienes ni idea de lo que estás hablando. Y eso no lo hago por mí, que ya desde hace años sé lo que hay, y me he encargado con mucho esfuerzo de adquirir las herramientas necesarias para gestionar este tipo de situaciones. Lo hago por otras personas, otras chicas, que a lo mejor no las tienen o que aunque las tengan, no tienen por qué aguantar esto, al igual que yo tampoco tengo por qué aguantarlo. Estoy cansada y estoy cabreada. Sí. Gracias. Muchas gracias. Sí, porque resulta que llevo leyendo la estupidez de que me he realizado como 50 cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tengo 19 años. Y me pregunto cuánto tiempo más voy a tener que seguir leyéndolo. Lo último ha sido la semana pasada, bueno volvió a ocurrir, y ahora lo último ha sido que al parecer me he rellenado la cara o me la he estirado con botox o no sé qué cosas más. Que si así fuera estaría en todo mi derecho y ningún desconocido tiene que venir a pedirme nada porque no le he preguntado y por qué es mi cara y para eso hago lo que quiero con ella. Pero resulta que no, que he subido un poco de peso y ya está. Porque, lo creáis o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos o adelgazamos. Y al final me parece, bueno digo, menos mal, ¿no? Porque esto significa que estamos vivas y que no somos muñecas. Entonces nada, gracias. Las palabras de Esther Espósito definitivamente estaba bastante enojada. Pero ahora nuevamente tenemos que hablar acerca de Halloween. Pasé por Rincón de Buenos Aires, así que si no tenés ninguna opción para disfrazarte esta semana o el fin de semana, te presento algunos looks que te podés disfrazar solamente en Rincón de Buenos Aires. Todavía no tenés tu disfraz para este Halloween. No te preocupes que en Rincón de Buenos Aires te vas a convertir en la sensación de la noche. Estoy acá con Noemí, la propietaria de la tienda fabulosa. Contame, Noemí, ¿qué disfraces tenés para esta temporada de Halloween? Miren chicas, la temporada de Halloween cada vez está con más furor. Cada año se evoluciona, tenemos nuevos disfraces, nuevas alitas, nuevos enterizos, de todo. Ya no tenés solamente la capita y el tutu, ahora tenés de todo. Y aquí en Rincón de Buenos Aires, ¿qué podés encontrar? ¿Qué tipo de disfraces son los más populares? Y por ejemplo, los nuevos ahora son de la Mujer Araña, tenés de Maléfica, tenés las alitas, vienen unos corsets divinos que están sensacionales, que los podés usar ahora para Halloween y después para la vida normal. Bueno, y contame acerca de la tienda, ¿hace cuántos años que estás en el mercado? Bueno chicas, aunque no lo crean, mi local tiene 31 años, pero estamos súper, súper actualizados siempre. La moda fue lo mío desde chiquita, así que no crean que nos quedamos en la historia. Estamos actualizados en todo, siempre en tendencia, que es lo que nos caracteriza. Bueno, muchísimas gracias, así que ya saben, si querés tu disfraz ideal, pasá por Rincón de Buenos Aires. Fabulosa la nota y aquí está conmigo la propietaria de Rincón de Buenos Aires, Noemí Álvarez. Bienvenida, un aplauso por favor para Noemí. Bueno, y nos trajo Noemí algunas opciones para este Halloween. Noemí, contame acerca, bueno bienvenida primeramente. Gracias, gracias Rebe, ¿cómo estás? Comentame alguna de estas opciones para este Halloween. Te cuento que el fin de semana fue una locura acá, porque pasó el fin de semana pasado y este es el boom. Vienen a buscar las chicas, los disfraces de este año se dedicaron mucho a las princesitas. Esta por ejemplo es Rapunzel, tenemos de Blancañedes, tenemos aquelitos blancos, tenemos esta... En color negro con las alas, tenemos estas coronitas de princesa que están divinas. Pero tenemos muchísimos modelos. Ese es el de Diabla que vimos en el video. Este es el de Diablita. Después tenemos para las más sexys, tenemos así también de enfermerita. Otra que podría ser... Drácula. Drácula, miren lo que son estos corsets divinos. Y aparte lo que me gusta de estos disfraces es que vos podés usar para un disfraz, pero si querés para salir le sacas lo más, qué sé yo, la capita, las alitas. Esto perfectamente podés usar después para salir o cenar. En el mundo de Buenos Aires le decimos que puedes llevar un conjunto, pero después cada cosa puede usar de mil maneras para volver a usar, usar, no, te podés quedar con una sola... Claro. Y después, ¿cuál tenemos? El de colegialas. De colegialas... Miren lo que es. Ah, esa es de Ángel. Qué mucha. Esta es la opción de muchas. Sí. Me encanta. Ya viene con la aureola. Después tenemos así de Griega. O puede ser Cleopatra también esa, ¿verdad? Sí, también. Ahí está la del chip. Tenemos las chicas sexys, porritas. Chiroleras. Ese también yo me puse hace poco ahí. Después, ¿cuál tenemos? Después tenemos los vestiditos de fiesta que te voy a mostrar. Ah, buenísimo. Bueno, Halloween ya termina mañana, ¿verdad? Pero ya muchas se quieren, qué sé yo, tienen fiestas, tienen eventos. Y Noemi nos va a mostrar algunas opciones para fiestas, vestiditos que ella misma confecciona, ¿verdad? Sí, soy la diseñadora de nuestros vestidos. Mi hija me inspiró, mi hija tiene 15 añitos, mi princesa, y me inspiró totalmente en la colección para ella también. Nosotros tenemos más o menos prendas desde para 15 años hasta la edad que tenga que te guste estar en tendencia. Claro. Si te gusta la tendencia, tenés que ir a Rincón de Buenos Aires. Ay, buenísimo. Tenemos para todo el día y como nos cuesta muchísimo conseguir vestidos de fiesta. Ahí está hermoso. Miren lo que son estos vestidos. ¿Y la tela lo que es? Con colores 3D, queda entalladito en la parte de arriba como un corset, después queda flojito en la parte de abajo para que sea cómodo, para que puedan bailar las nenas. Están súper lindos. Y este puede ser también para las grabaciones, ¿verdad? También. Y lo más bueno es que tenemos desde el talle 0 hasta el talle 6, chicas. Ah, buenísimo. Porque vienen algunas súper, súper flaquitas de 15 y vienen las que ya son más grandecitas y quieren también. Y como nosotros les queremos hacer sentir tan bien a todas, hicimos en todos los talles que es lo más difícil de conseguir. Claro, que es lo importante. Y son los colores también, son hermosísimos. Miren lo que son estos colores. Y son estos detalles 3D que hacen lucir a cualquiera. Sí, mira. Y los colores vibrantes, este es morado. A la chica le gustan mucho los estraples. Entonces nosotros hicimos esta opción que si no le gustan las tiras, le pueden cortar y queda como un estraplecito. Y ahí también puedes ajustar cualquier cosa que quieras allá. Claro, pero tenemos desde el talle 0 hasta el talle 6, así que no hace falta. Atención, atención. Son elastizados, súper elegantes y vienen del talle 0 hasta el talle 6. Ah, buenísimo. A ver, ¿cuál más tenemos? Acá hay. Bueno, aquí tenemos un vestido fucsia, bellísimo, miren lo que es el encaje. Viene con el cintito, viene con el detalle del cinto. Ahora que se vienen las grabaciones también, muchísimas ya están preparándose, ¿verdad? Sí, sí, pero me encanta que las nenas vienen los fines de semana y no saben qué modelo llevarse. Porque, por ejemplo, este es súper flojo abajo y a muchas le queda súper bien. Otras prefieren más ajustadito para todos los sentidos. Es bellísimo, miren lo que es. Y este se puede usar con sostén, porque hay los estraples que se usa sin nada. Claro, ya se usa sin absolutamente nada. Pero vienen súper armaditos como si fueran unos corsets. Así que para las grabaciones ya, noten. Geniales. Este es el último. Este viene también con el cintito, pero miren lo que es. Hermoso. Con el mundo clarito. Muy lindo. Súper, súper bello. Y ya les digo, si no les gusta la tira, pueden cortarle y queda como un estraplesito. Buenísimo. Así que miren los detalles, el encaje, el brillito. Las combinaciones. Esto es lo que está en tendencia ahora. Muchísimos más. Y lo bueno es que están a un muy buen precio. Un vestido, por ejemplo, ¿cuánto por ahí sale uno de estos vestiditos? Mira, te voy a decir la verdad. Yo sé que en otro lugar está un millón ochocientos y nosotros, el más caro está quinientos mil. Ah, bueno. Así que está casi a mitad de precio. Está buenísimo. ¿Y cómo les podemos seguir a Rincón de Buenos Aires en redes sociales? En Instagram, en Rincón de Buenos Aires, es Buenos Aires es abreviado. B-S-A-S. Buenísimo. Muchísimas gracias, Noemi. Estras opciones para Halloween, para todos. Les esperamos. Ya no recorren de shopping a shopping, de un lugar a otro, para buscar las ropas de todo el día, porque tenemos bikinis, tenemos shorts. Ahora que se viene el verano. Tenemos de todo. Así que las esperamos. No pierdan tiempo. Vayan a Rincón de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Noemi, de Rincón de Buenos Aires. Un aplauso para ella, por favor. Así que ya sabes, si no tenés la de tu disfraz de Halloween, pasa por Rincón de Buenos Aires, que está ubicado en Shopping Villamorra. Bueno, ya se nos acabó el tiempo aquí en Showbiz, en el segmento de BM Online. Pero no te vayas a ningún lado, que el playlist continúa con más Lady Gaga. Continuamos con muchísimo más Showbiz, porque muy pronto llega Bruno Massi con muchísimo más. Nos vemos nuevamente el viernes con más Showbiz. ¿Estás lista para lucir más bella? Descubrí tu mejor versión en Bellissima. Con instalaciones modernas y un equipo de profesionales dedicados a hacerte lucir espectacular. Aquí hallarás el espacio perfecto para consentir y realzar tu belleza. Explorá los servicios de manicura, pedicura, peluquería, maquillaje y spa. Relájate con un masaje sueco, un baño de luna o una limpieza facial. Y para una mirada deslumbrante, probá las extensiones de pestañas. En Bellissima utilizamos solo los mejores productos de L'Oréal y Kerastase para que tu pelo luzca radiante. La nueva línea de Kerastase es ideal para reparar y fortalecer el cabello dañado. Agenda tu cita ya llamando o escribiendo al 0981-630-011. Recordá, si quieres brillar, bellísima. Dejate sorprender.